Lejos del sol Lejos de la vida, cerca de la mentira que me contamina Lejos del tiempo, cerca del dolor Lejos del sol Lejos de la vida, cerca de la mentira que me contamina Lejos del tiempo, cerca del dolor Ya no se puede vivir así, ni retroceder el tiempo A cada uno le tocó vivir lo que le trajo el viento Ya no se puede vivir así, con tanto sufrimiento ¿Por qué este cielo se ve tan gris si aún no llega el invierno? Devolver la paz que solía sentir Devolver la felicidad Devolver la paz que solía sentir Devolver la felicidad Lejos del sol Lejos de la vida, cerca de la mentira que me contamina Lejos del tiempo Cerca del dolor Lejos del dolor Lejos del sol Lejos de la vida, cerca de la mentira que me contamina Lejos del tiempo Cerca del dolor Ya no se puede vivir así, ni retroceder el tiempo A cada uno le tocó vivir lo que le trajo el viento Ya no se puede vivir así, con tanto sufrimiento Porque este cielo se puede vivir así, con tanto sufrimiento Porque este cielo se ve tan gris si aún no llega el invierno Devolver la paz que solía sentir Devolver la felicidad Devolver la paz que solía sentir Devolver la felicidad Devolver la paz que solía sentir Devolver la felicidad Devolver la paz que solía sentir 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 Devolver la paz